Durante la Semana Mundial del Suelo, Mohajed Achuri, director de la División de Tierras y Aguas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dijo que los suelos sanos son la base de la producción mundial de alimentos y que deberían convertirse en un elemento clave en las políticas públicas. Mencionó que los suelos son esenciales para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición y que además tienen el potencial de ayudar a mitigar los efectos negativos del cambio climático. Explicó que los suelos albergan más de una cuarta parte de la biodiversidad del mundo, siendo una fuente importante de productos farmacéuticos y son fundamentales en el ciclo del carbono. Achuri advirtió que al mismo tiempo el nivel de degradación del suelo es alarmante ya que tiene el potencial de poner en peligro la seguridad alimentaria y hacer que muchas personas caigan en la pobreza. La gestión sostenible del suelo puede contribuir a la producción de alimentos más saludables, por lo que la FAO exhortó a los responsables de gestionar los suelos y de las políticas a trabajar juntos para reducir la degradación del suelo y recuperar las tierras ya degradadas. Cabe mencionar que la Semana Mundial del Suelo coincide con el Año Internacional de los Suelos, lo cual pretende hacer conciencia sobre los beneficios de los suelos para la salud humana y el desarrollo sostenible. La reunión de este año destaca la necesidad de incluir las cuestiones relacionadas con el suelo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se discuten actualmente. Para Nuestra Visión Noticias informó Carlos Rea.